¡Fonsi! 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 Déjame sobrepasar tu zona, hacer tu ritmo, hasta provocar tus ojos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y se desa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus creyentes Y que olvides tu apellido Despacito